. Boca del Río, Ver, Veracruz fue otro de los estados en los que en los últimos días registró el extraño fenómeno en sus costas pues el mar se alejó de forma atípica de las playas. De acuerdo con lo indicado por vecinos de la zona, en Boca del Río el mar se separó entre 2 y 3 metros de la playa. Es decir que las playas tenían una mayor superficie y en algunas zonas se alcanzaron a apreciar las piedras que regularmente son cubiertas por el oleaje. El fenómeno se dio por la mañana, pero conforme transcurrieron las horas el mar volvió a su lugar. Deportistas, transeúntes y colonos de la zona mostraron su extrañeza. Mar se aleja 10 metros. En playas de Acapulco autoridades de la Secretaría Protección Civil del Estado informaron que el fenómeno se llama Marea Sisigia, y se da por la alineación de tres cuerpos celestes, en este caso, el Sol y la Luna quedan alineados en la misma cara de la Tierra, por lo cual la fuerza gravitacional de ambos jala las mareas al mismo tiempo hacia un lado del planeta, con lo cual se da una marcada subida o bajada de la marea, según la la Tierra en la que se encuentran el Sol y la Luna. Aseguraron que no es un fenómeno peligroso para la población, pero resulta vistoso y llamativo. Aunque no es muy común, se presenta de forma esporádica. Contrario a lo que podría pensarse, no se prevé una crecida o regreso súbito del mar a la bahía, como ocurre en los casos de un tsunami. Cabe recordar que hace unos días este mismo fenómeno se dio en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde el mar retrocedió de la playa en un tramo de más de 10 metros, sin embargo en puerto progreso, Yucatán, fue más importante, pues el agua se alejó por más de 100 metros. Yucatán, fue más importante, pues el agua se alejó por más de 100 metros.